Lo quiero todo contigo ¿Será que el tiempo no ha borrado aún las huellas de tu paso por aquí? Y haciendo pasos con el tiempo sigo enamorada hasta los huesos Esa sonrisa me derrite, me hace perder la cabeza Si supieras como tiemblo cuando te tengo tan cerca Esa mirada con la que me miras tú Tan solo las estrellas se comparan con tu luz Si supieras vida mía, vida mía si supieras Tenerte cerca me alivia Cuando aprieta la vida ¿Por qué bailando contigo? Dibujo fantasías Porque a tu lado vivo en libertad Contigo crecen mis ganas de amar Y el mundo se queda pequeño Por arte de magia vivo en un sueño Esa sonrisa me derrite, me hace perder la cabeza Si supieras como tiemblo cuando te tengo tan cerca Esa mirada con la que me miras tú Tan solo las estrellas se comparan con tu luz Si supieras vida mía, vida mía si supieras Que cada vez que te pienso sonrío Que por un beso yo salto al vacío Sin tus abrazos me rindo yo Si supieras amor, si supieras Si supieras como tiemblo cuando te tengo tan cerca Esa mirada con la que me miras tú Tan solo las estrellas se comparan con tu luz Si supieras vida mía, vida mía si supieras Que cada vez que te pienso sonrío Que por un beso yo salto al vacío Sin tus abrazos me rindo yo Si supieras amor, que yo sueño contigo Que cada vez que te pienso sonrío Que por un beso yo salto al vacío Sin tus abrazos me rindo yo Si supieras amor, que yo sueño contigo Sin tus abrazos me rindo yo Si supieras amor, que yo sueño contigo Que por un beso yo salto al vacío Sin tus abrazos me rindo yo Sin tus abrazos me rindo yo Que por un beso yo salto al vacío